Bueno, mi querido amigo Sergio Nicola, qué decir, casi 30 años en la música, de canto, desearte lo mejor, felicitarte por tu permanencia a lo largo de los años, has cantado, creo yo, todo lo que has querido, la gente te quiere, sos una buena persona, sos un buen cristiano, y yo como tu amigo, creo que nos compartimos muy pocas veces algún escenario, pero ahora me considero tu amigo, felicitarte, darte aliento, no dejes de cantar nunca, porque vos sabés que Dios ama a los que cantan, y poder transmitir a los demás, llevar alegría a las personas, traerles canciones, al recuerdo, a su corazón, es de los privilegios más lindos que tenemos lo que hacemos en música, lo que nos gusta cantar. Mi deseo de felicidad, que sigas en el camino, que sigas siendo la misma persona, buena, trabajadora, y te deseo todo lo mejor, nos vemos pronto en cualquier momento, en algún escenario, en algún evento, si Dios quiere, te mando un abrazo, y hasta cualquier momento, que pases bien.